Colgados, enamorados Aquí estamos, cómodos, bellos, sin dueños Esa noche es imposible tener sueños Seguro, cegados entre la calle Parecemos, cómodos, recién casados Cuando todos los amigos se han alargado Cansados Completamente enamorados Alucinados con nosotros, nos Sintiendo amor hoy por primera vez Y por primera vez tocándonos Completamente enamorados Como borracho yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles Nos desvestimos para amarnos bien Por amor nos bien, para amarnos bien Amarnos bien, amarnos bien Compenetrados, estamos enamorados Matados de tanta fiesta Con la luna desmalando por mi espalda Tu pones mi camisa, yo a tu espalda Felices, felices, felices Completamente enamorados, alucinados con nosotros dos Sintiendo amor hoy por primera vez, y por primera vez tocándonos Completamente enamorados, como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles, nos desvestimos para amarlos bien Para amarlos bien, para amarlos bien, amarlos bien, amarlos bien Compenetrados, estamos enamorados, enamorados Completamente enamorados, alucinados con nosotros dos Sintiendo amor hoy por primera vez, y por primera vez tocándonos Completamente enamorados, como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles, nos desvestimos para amarnos bien Para amarlos bien, para amarlos bien, amarlos bien, amarnos bien Compenetrados, estamos enamorados Completamente enamorados, alucinados con nosotros dos Sintiendo amor hoy por primera vez, y por primera vez tocándonos Completamente enamorados, como borrachos yo no sé de qué Entre las sombras de los árboles, nos desvestimos para amarnos bien Gracias. 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 Gracias.